Como dije, ayer es una pregunta fuera de lugar, ¿no? Me iba a zarpar para mí. ¿Por qué? Y porque no viene el caso. No viene el caso, ¿verdad? ¿En qué contexto crees que no viene el caso? Porque lo que se está tratando de probar es si Sánchez es el que mata a tu mamá o si puede haber involucrado a alguna otra persona con la que ella podría haber tenido alguna otra relación. Quieren involucrar al que sea para sacarlo a él, ¿no? Para librarlo de lo que hizo, pero... ¿A Sánchez? Sí. Pero no hay ninguna otra persona a la que puedan culpar por lo que pasó, ¿entendés? ¿Qué te molestó de la pregunta? La pregunta en sí, si se vestía de forma provocativa, porque como te digo, no tiene nada que ver. Para mí no tiene nada que ver. Entiendo que quizás fue sacada de contexto, porque yo le vuelvo a repetir, si nosotros entreablaramos un diálogo y van surgiendo preguntas y respuestas y una cuestión nos va llevando a la otra, es probable que al medio quede una pregunta que puede ser tildada de improcedente. Pero no por eso creo que haya sido impertinente, porque si estamos hablando puntualmente del tema de celos en relación de pareja y uno quiere averiguar todos los extremos, es probable que ese sea también uno de los extremos que el fiscal quiere dilucidar, si la forma de vestirse le podía generar celos o no al autor del hecho. Claro, lo que pasa es que planteada de esa manera también dio lugar a que se piense que si uno se vista de manera provocativa, es motivo para que a lo mejor alguien pueda abusar o matar de esa persona. Yo pienso, y conociéndolo al fiscal, que la idea de él ha sido preguntar para saber si esa forma provocativa, no era el justificativo por el cual la mató, sino si era lo que le generaba celos a él. Como nosotros, que también fuimos atacados en la nota, en virtud de que se nos dijo que por qué preguntamos acerca de la vida personal. Y nosotros en realidad preguntamos acerca de la vida personal, si tiene relaciones paralelas, no para hacerla sentir menos, como quien dice, sino para ver si está el autor entre algunas de esas relaciones. Entonces necesariamente tenemos que preguntar por la vida privada, porque para nosotros no se agota en Sánchez este hecho, sino que han sido otros los autores.